El cielo resplandece Se abre alrededor Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul Con valentad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una evolución Derrite un gran glacia Podrán verte cerca un gran rato El cielo resplandece El cielo resplandece Shalá, get shalá No creces nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, get shalá No importa lo que suceda Sontreiré el llame Oh, 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 oh Y no importa lo que suceda El cielo resplandece El cielo resplandece El cielo resplandece Gracias por ver el video